¿Reset? ¡No! Se jodió el timer y he perdido un minuto en las armaduras ¡No! Buenas noches, Cain Yo no... Quiero terminar esta run Quiero terminar esta run Que no me quiero ir a dormir Que no me quiero ir a dormir Con un time save de 4 minutos Que no quiero, coño No me da la gana ¿Ceno a las 5 de la mañana? Pues a las 5 y media de la mañana Cenamos juntos viendo la canción del velero de mierda Pues lo cenamos Iba a ponerme a ver vídeos de mierda Pues voy a hacer un extrema Voy a seguir el extrema Me hago un sándwich Me hago un sándwich y nos vemos a la canción del velero Hacemos un social eating ¿Qué os parece? Pero yo termino esta run hoy Lo siento, pero la termino hoy Las cosas las hice porque se... Porque se me jodió el timer No por nada Es que realmente da igual Me voy a dormir Hoy me iba a dormir a las 8 de la mañana Así que si termino ahora O termino dentro de 2 horas Literalmente da igual Lo sé Perfecto Tris Keep Eso sí, creo que voy a ir a por agua Porque Yo no me he traído agua hoy Porque pensé que no me he estado tanto tiempo streameando Pero No tengo agua Y tengo sed Así que Voy a por agua Vuelvo en un minuto Yo no me he traído agua 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 Gracias. 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 Me lo explicas para que me ría No, en serio Ya se te borró la raya ¿Qué? No te entiendo Perfecto La raya del culo What? Huerga Eh, me ha echado pa'lante Qué suerte No me ha empujado El ganado Bueno, el típico quick turn de cero grados Nunca falta Joder, tío Con el sidestep Qué pesados Sí Con el teclado Pasaron más De hecho Porque Por el timing Del quick turn Típico Hola, Saruchoken ¿Qué tal? ¿Has hecho bebé ya? ¿Has hecho 1-8? En mi game plus Sub 1 Pog Lo haré ahora, ok Buena suerte Reset Reset ¿Por qué? ¿Por qué? Voy bien Voy bastante bien Voy bastante bien No, señor, no me haga este patrón ¿Cuántos memes me voy a comer? Ya No, porque ir a ritmo de gol sería hacer un sobresfuerzo increíble Seguí estar como 100% focus todo el rato Como cuando intentaba hacer un buen canyon y no me salía Y no, no Creo que no me sales ganando No merece la pena No es worth Moncas Dos logros ¿En serio? Solo dos Menudo Menuda leyenda Leer todo Pues lee todo sin más, Forge ¿Se queda quieto? Ok O sea, así A mí ese de R2 también me falta El de los documentos Yo tampoco Qué pereza Es que lo peor es que no sabes cuál es Si subieses cuál es, al menos dices bueno Es que a lo mejor yo qué sé A lo mejor es uno que no sabes que existe Y te pasas el juego 20 veces y no te lo encuentras Porque no te has dado cuenta de alguna mierda, ¿sabes? Todas campañas, madre mía Sí Qué pereza Por la derecha Estoy bajando ¿What? Vale Qué ganas de que me salga un late Para ponerme a llorar What the fuck, tío Qué cojones Dos arpones me faltan, vale Voy a seguir Pero esto es malo No sé por qué no ha bajado el joystick O pulsa demasiado pronto o algo No sé, tío Muy raro Muy raro todo Pero bueno Mejor que un early Así que podemos seguir Voy bien Quizá Lo estoy tomando más calma Quizá ya porque Ya gasto todas mis energías sin tiltearme Ya me lo tomo mejor Pero sí, llevo muchas horas jugando Estoy muy harto Pero no estoy tilteado Y tengo para las horas que llevo jugando Bastante concentración aún Long dive Te imaginas que es un long dive ahora Tío, te imagino Alguien tiene que hacer world record De una categoría O que sea una categoría de mierda Con un long dive Alguien tiene que hacerlo, tío Por honor Que alguien en una categoría de long dive Que haga world record Hay que hacerlo Gritando el long dive Sería gracioso, ¿no? Te imaginas Me hace gracia pensarlo Pues si hay un runner Con 300 resets Y solo sigue la run Cuando tiene un early Con un long dive No sé por qué No sé por qué Me ha puesto a apuntar ahí Habré rozado el botón De apuntar sin querer Habré tocado un pixel Y se habrá activado Típico de mano de Xbox Que si Si tocas un pixel De De Tocar un pixel A ver, lo he dicho mal Pero Si rozas estos botones Estos gatillos Un milímetro Sí Llevo 6 horas streamando Déjame en paz Ningún tilteo Ningún tilteo Dura 2 horas Tiene sentido Supongo Me pega ¿Me da tiempo? Sí Perfecto Ha sido bastante torpe Bastante lento Inventarios extra Giros lentos Pero bueno El timer por cierto Es básicamente Porque cojo la munición De escopetas Realmente Principalmente es por eso Así que no pasa nada Cinco Cinco disparos de escopeta son Tanto el tío Como las que gastas En el gigante No sé por si No sé a qué preguntabas Pero ambos son cinco Cinco balas Sí, pero aún así Créeme Que no Si te fijas En el anterior run Tuve una granada extra Una granada de mano extra Tenía la opción de escopeta Y me faltaba Estaba dos kills De terminar Y no me quedaba munición Hola, muene O sea que al final Realmente Es mejor Ir a lo seguro Aunque tengas drops Yo creo Creo yo En fácil la cabaña No debe ser tan meme Supongo Por las 30 kills Que no son Son 10 menos Ya me imagino Mañana o pasado Hacemos el routing De no merchan amateur Perdón De no merchan easy Y tengo el mismo estado mental Que hoy De cinco horas iniciando No puedo hacer un bebé Aunque sea fácil Y bla 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 Así de jajas No, esto es PC Lo pone en el título La versión de Steam 60 frames Claro Porque Si hubiese sido Oídos runs Hubiese hecho PB Dos veces hoy O una por lo menos Mínimo una Esta zona es más monca Ser normal Porque esos ganados Se comportan de manera muy rara Pero bueno De momento nunca he tenido problemas Con los de arriba Vale Tiene la granada Súper lenta Así debería valer Oh, munición de escopeta Nice Más munición de escopeta Wow, en serio Ok Qué casualidad, ¿verdad? Cuando me lo pillo En el gigante Pasa esto No pasa esto nunca Vale Vale, vale Venga, venga Venga No hay memes Con Luis De momento El inventario Está hecho un desastre Eso sí Speedrun Speedrun o speedrun Aunque bueno Todos los speedrun Son speedrun Ahora mismo Porque Entre comillas Porque El juego lleva Tres días Dos No está optimizado Cien por cien Ni un diez por ciento Un buen tiempo Esa es mi meta Bueno Ya Sub 39 O sub 40 Ya Pero aún así En hardcore También es difícil No morir En red 2 Es más fácil Supongo que sí Pero aún así Es difícil Vale, ya está Nice Buena cabaña Buena cabaña Sí señor No más El que El que Gane Con el streaming Por tener El goal record Como tal No gano nada De manera directa No, soy Soy un fantasma Soy un holograma Tengo el ticket Muy alto No me gusta Un saludo todos los meses Si 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 diesen Dinero Sería A la gente La cosa Sería más competitiva Seguro Mi tiempo Sería un meme Si fuese así Sí, sí Yo le llamaría Odio propio Desprecio por tu propia vida Y Estupidez Sin más Pero aquí estoy Mi tiempo Mi tiempo Lo gasto De manera menos Creedme Si yo sí terminé El streaming Hace cuatro horas Estaría haciendo algo Menos productivo Que esto Así que Estoy bien Un perico ¿Qué es? Como un periquito Como una especie De pájaro ¿O cómo? Y eso en qué me va a ayudar Para que juegue mejor Coca Ah, vale Perfecto Estupendo Bonito chat Otra vez Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Si no recibo más hits Perfecto, claro Si recibo más Tenemos problemas 6200 De rank Muy bien Vamos muy bien Perfecto 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 Tengo el inventario Un poco raro Pero está bien Tengo 21 Sí, tengo 21 Tengo que pensarlo Porque no sé No sé si le pasa a más gente Pero hay momentos Que si lo piensas rápido No sabes si tienes Un año más Un año menos Te ves de 13 Gracias Por esta categoría Dos días No me distraigáis Con vuestras preguntas Baby Rage Eso no es culpa mía ¿Verdad? No que va Hemos perdido 4 segundos Caminando Supongo Sí, Yanko Exacto Es eso mismo O no Merchantissi O volverá Niguem Pro Lo más probable Lo acabo de explicar Bajo la dificultad del juego Si me muero Y si Méndez Se muere de dos granadas Como estáis viendo He perdido mucho tiempo Porque se me ha olvidado Que tenía que matar a Ashley He tardado 4 segundos En acordarme 4 Y si no he recibido Si no he recibido daño En la góndola Son 5 Creo que puedes llegar a hacer 3 Si has recibido muchísimo daño Tienes health extras O alguna mierda Por el estilo Cuando comes Buena pregunta Mi horario con la comida Está jodido ahora mismo Sí Debería haber cenado ya Pero Como Tampoco Tengo hambre Pues Si termino esta run Me cero un sándwich Viendo la canción del velero Junto a Cain Si está despierto por aquí Si no Pues ya está No tengo que hacerlo Son las 3 Sí Son casi las 4 Ahora mismo Que no hay sueño Hace un par de horas Estaba viéndome mucha gente Aunque me sorprende mucho Tenía como 40 personas Muy apático Somos 40 ahora Sois unos degenerados todos Los de Latinoamérica no Pero los de España Sois unos degenerados O los de Europa Que también hay alguno de Europa seguro Aparte de España Sois unos digens Esa es la cara De hacer streamings de noche 40 viewers Ya Yo con la cuarentena También me he jodido mi horario Más de lo normal Si soy apático Es porque llevo muchas horas En streaming Soy apático también De base normalmente Pero No tanto Brasil Brasil en mi corazón Hola El más El más ¿Qué tal? Me levanto Hoy me he levantado A la escultura de la tarde Hola Santi Me pega aim Ya pero Esta hora Esta hora No es tan tarde Para vosotros Hola Johnny Para vosotros Será la hora de cenar Más o menos ¿Qué quieres decir? Ah bueno Estás hablando con él Te saludó Pues claro que te voy a saludar ¿Cómo no te voy a saludar? Apenas son las 9 Sí Es la hora de cenar Totalmente normal Bueno Quizás un poco tarde Incluso para cenar Esta vez no he muerto Por las catapultas ¿Qué os parece? Arrito de Farngill Wow Te ha saludado Un streamer De 40 viewers Ojo Soy famoso Voy a hacer Un screenshot Del mensaje Y Enmarcármelo En un cuadro O ponérmelo En el fondo De escritorio La situación Está mejorando un poco Pero La situación Sigue siendo mala Pero está mejorando Poco a poco Y la pita Bueno Yo ceno a las 4 de la mañana O a las 3 O a las 2 Así que No tiene nada de malo A ver Lo tiene Pero Debería haber curado con eso No sé por qué no me he curado con eso Por supuesto ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah Me pega El D.A. sigue siendo bajísimo Pero eso ha sido lento y necesario Todo está bien No pasa nada Pequena distracción Siempre cuando no me distraigo Como me pasó antes Jodiendo los splits Sí A mí también me da A mí también me da vergüenza Parezco aquí un Parezco un ser monstruoso Por la noche Asaltando a la cocina Pero así soy yo Si me preguntan Digo que son los gatos Que hacen ruido Ya está Es el gato Que hace mucho ruido Yo estaba durmiendo A las 12 Como todos los días Seguro que sí Bueno Mis padres son conscientes De que tengo un horario Degenerado Lo saben Así que no No les sorprendería tampoco Si soy argentino Es verdad Se me ha olvidado Macho Que soy argentino ¿Cómo se me ha podido olvidar? No tengo pareja Yo creo que es un poco obvio Que no la tengo Pero no Si me gusta Pero en esta categoría No puedo hacerlo Porque no No puedes comprar La striker Porque sin utilizar El mercader El buhonero O como lo llames Soy speedrunner A tiempo completo No puedo tener pareja Forza 3.000 DDI clavados Ya no Pero antes sí Speedrunner A tiempo completo Sin cobrar El dinero que harías Por trabajar A tiempo completo Pero oye Ahí está la intención Orchelon Sí Orchelon Sí que es A tiempo completo Guau No quería matarle No pasa nada Me faltan muchas generales Fuera coñas Speak Spanish or English Please Santi That's the rules Follow the rules Please No Le he tomado sin querer No pasa nada Soy un sinvergüenza Sí Tengo el tiempo Más ajustado ahora Pero bueno Esto no es intencionado Pero bueno Tengo que darme más prisa No hombre No pobre hombre Alguien que le dedica Tanto tiempo A ver mi streaming No se merece eso Y que además Me apoye financieramente Aunque a él le sale gratis De manera indirecta De manera directa Le sale gratis Pero Me apoya al fin y al cabo Ahora mismo Muene no Pero tuve otras épocas En las que Me eché muchas horas al LOL Me eché muchas horas A otros juegos Pero ya no estoy en esa época oscura Por suerte Ahora en vez de fandarme con iris Me enfado con el RNG Y con Y con Los nobis Puedes coger la granada Gracias Más oscura Una que El LOL es peor Porque en el LOL Con Twitch aunque no Con Twitch hago amigos Hago amigos Y gano algo de dinero Y me lo paso bien Con el LOL No me lo paso bien No gano dinero Lo pierdo de hecho Pierdo dinero en skins de mierda El HOTS En serio Aunque es cierto que Gracias al LOL Conocí a mis mejores amigos Que conozco en la IRL Es lo único bueno Que me ha aportado el LOL Los amigos que he conocido De una vida real Literal Brasileños Yo creí que el meme Era de gente rusa De hecho la única vez Que jugué al Global Offensive Un ruso me insultó Porque le disparé sin querer En una partida normal Partida normal Ojo no rank Ni hostias Y no había Y no había fuego amigo O sea no le hice daño Pero se enfadé igual Perdón Ahí me la ha jugado Ahí me la ha jugado Me pega Me he preferido morir Con la primera sierra En vez de con la tercera Pero bueno Pepega Muy pepega He bajado el D.A. De manera voluntaria Capa Ese fallo ha sido muy estúpido No sé por qué me la juego tanto Con las sierras últimamente Ahí he ido al límite Pero bueno La PS es aceptable aún Así que voy a seguir Tripoloski Gran canción Mi favorita Ups el dinero No quiero el dinero Vale Tenía que ajustar el sonido Lo siento La muerte La muerte que ha tenido En el fondo Aunque parezca estúpida No es tan mala Porque Tener esa muerte Significa que me ahorro Una muerte Me ahorro matar Una vez a Ashley Más adelante Así que Realmente esa muerte Ha sido 5 segundos Estoy de acuerdo Jenny No lo he jugado aún Lo jugaré Dentro de una semana o dos Sí, sí Con un poco de suerte Y Jenny streaming Fue más de 5 Fue 12 segundos Fue 12 segundos Sí Pues vale He perdido Me refiero 5 segundos Porque me ahorro 5 Muriendo una vez más Luego Por eso he dicho 5 Aiden ¿Por qué estoy haciendo La strat boomer? No lo sé Pero Debería funcionarme No lo sé No tengo geals Tampoco Dejo de prestar atención Y hago strat malas No pasa nada No sé He hecho la strat de pro La strat óptima Para fácil Para normal Con este DA Es otra distinta Pero bueno Ha salido bien Al menos Más o menos bien Supongo que son las consecuencias De tantas horas de streaming Que cometes más fallos De lo habitual Se acaba de notar bastante Tengo que marcarme a fuego Que tengo que Que tengo que ir a poner el cohete Nada más termine El capítulo de Ashley No porque La muera necesariamente Sino porque Se me joden Los splits No Llevo bien en el coronavirus No salgo de casa igualmente Incluso antes o después del coronavirus Hombre Caín Sigues por aquí Ni degenerado Antes no me olvidé Me olvidé de cogerla De cogerla En el mejor momento La cogí en un mal momento Que si me jodieron Es splits Exacto No sé Hikikomori No me da miedo Seguir de casa Me da pereza Ese disparo le ha dado Lo habéis visto todos Pero ok Ahora que no recargo Si Si que me disparas ¿No arquero? Incluso con 2000 de DA Interesante Muy interesante Cuando recargo Sig no dispara Por favor Debería darme tiempo aún Si Pero eso estoy muy moncas Siempre Trollándome el teclado Todo el rato macho Todo el rato Perfecto Hay que ordenar Inventario ahora No de esta forma Pero bueno No quería hacerlo así Prefiero tener La gel arriba Pero bueno No 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 Esta vez no haré el meme de la armadura. Ya que siempre que lo hago me mata en la primera fase por algún motivo. Lo cierto es que la segunda fase es más fácil porque utilizo la broken. Es curioso. Vale, inventario aquí. No sé si pongo la plaga por algún motivo. Y tengo que baitearlos y al baitear no tardo demasiado y me golpean y tal. La cosa es que el setup que hacemos Aiden para las armaduras en pro, no marcha en pro. Pero es consistente porque las armaduras van corriendo siempre. Pero normal, hay veces que una corre y otra camina. Entonces no puedes hacer el setup exactamente igual porque el timing es distinto y no funciona. Si está en un spot distinto, uno gira antes. Entonces es más complicado. En la segunda fase nunca me matan. Me mataron en la primera fase, me refiero. Nunca he dicho que me hayan matado en la segunda. Backtrack. Backtrack. Importante el backtrack. Coger la broken. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy yendo bien? Vale, he estado... Me he perdido. Me he puesto el chat y me he perdido. My bad. Tengo el de No Merchant Pro. Es por leer el chat. Es culpa de Aiden, no culpa mía. Capa. Culpa de Aiden, todo culpa de Aiden. Soy el cuarto... Tengo el cuarto puesto en E-Game Pro, perdón. Y tengo el récord mundial en No Merchant Pro. Me sorprende la gente nueva que hay a estas horas. Al final tendré que hacer streamings de madrugada. Parece que es donde más gente me ve. Por algún motivo. que no comprendo aún. Eso que ya... En España ya hago streamings tarde de base. O sea, los hago muy tarde de base. 100 dormidos, como tú. Bueno. Bueno, tú no, realmente. Tú tienes un horario mucho más raro, Aiden. Pero sí. Por ejemplo, si para mí alguien streames a las 2 de la tarde... A mí me pillaría... Me pillaría a mí también dormido. Tiene sentido. Estás empezando. Curioso. Sí, cuesta imaginármelo. Pero sí pasa. No, pero sí pasa. Tienes razón, Aiden. O cambio mi horario o aprovecho. Porque realmente... Me viene bien. Y es que además por la noche, literalmente... No... Es como que no... Estoy viendo vídeos, pero es que tampoco... A veces me queda... What? What? 2000 de DJ. 2000 de DJ. 2000 de DJ. Sale corriendo. 2000. 2000. 2000. 2000 de DJ. Literalmente a mil puntos encima de Mater. Este juego es increíble. Vale, 3000. 3000 siendo bajísimo. He visto mal el número. Pues 3000 sigue siendo bajísimo también. Con 3000 no te voy a pasar. En fin. No me va a dar tiempo, ¿verdad? Voy a intentarlo, pero no creo que me dé tiempo. Voy a perder un ciclo por culpa de memes. Si te pasa eso no puedes hacer nada. No me da tiempo. Obviamente. 3000 de DJ, por cierto. Este juego es estúpido, tío. O sea, pasan uno de cosas estúpidas. Porque el timer del ojo se detiene cuando pauso. Entonces cuando quiero pausar, pues pauso y no pierdo tiempo. Preguntas frecuentes. En los paneles tienes la respuesta más detallada. Tengo el DJ muy bajo. Debería rondar por cerca de 5000 o por 4000 y pico. Pero considerando que me han hecho un grab, he muerto una vez de más. Es totalmente normal. Lo que me molesta es que no estoy full vida ahora. Pero bueno. No hagas en los DM memes. No te hacen falta. No los hagas. Esquiva estos dos y ya está. ¿Es más lento? Sí, pero bueno. Solo tengo una heal y no estoy full vida. No es ward, yo creo. Hacer aquí el tonto. Vale, si siguen caminando los dos bien. Bueno, o no. Esto me puede servir yo creo. Si giran lento. Estaba girando hacia atrás pero estaba atascado con la mesa. Y por algún motivo esa armadura sigue viva. Sin la plaga expuesta. No entiendo por qué sigue viva pero lo estaba. No voy a costinar los memes que acaban de pasar porque son bastante especiales. La Magnum, la Magnum me pega. Perfecto. Imagina fallar la segunda fase también. Esto es increíble. Esto es puto increíble tío, en serio. Debería haberme cerrado el streaming hace 5 horas. Pues me sorprende que seas la primera vez. Porque llevo bastantes años streameando. Eso sí que es cierto. Soy el único español de R4. Pero hay muchos runners españoles realmente. Sí, supongo que es la primera vez que hago streaming tan tarde realmente. Nunca he streamed a estas horas. Hubiese terminado realmente hace como 4 horas. Como mucho. La hora es muy rara para mí. Sí. Ah, en serio, en serio. A dos pasos. A menos de dos pasos. Sí. Sí. Espera. Sí, lo voy. ¿Temprano qué te refieres? Temprano para mí, como por la tarde para mí, o por la mañana. Tengo una época muy breve en la que streameé por las mañanas, no por las mañanas, pero a las 12 de la tarde, ¿no? O sea, a la 1 de la tarde, a las 12 de la mañana. Una época cortita. Y realmente pillaba a Johnny de madrugada yendo a la universidad, y poco más. No había nadie. Gente muy random. Fue cuando hacía No Merchant Pro, a 60, por primera vez. No me golpeéis, por favor. No tengo Heals. Gracias, juego. Esta ronda asco ahora mismo, pero... 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 Estoy sacando tiempo. No es como si hubiese perdido literalmente un minuto, entre una tontería y otra. ¿Cómo es Johnny de madrugada? Pues igual que de noche. Era un poco más calmado en esa época porque me conocía menos, supongo. Ahora como tiene la confianza ya... Es como un degenerado salvaje. Pero antes no lo era tanto. Vale, he hecho bien en arriesgarme aquí. Porque si me pongo a esperar, me echo la tarde. Es un degenerado salvaje. Es lo que es. Es lo que... Lo llamo por su nombre y punto. Ni más ni menos. No, 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 no. Lo siento, estoy siendo la rana a pesar de que me falte una bala de magnum, así que... Va a ser el gracioso Salazar barra... Barra... Bueno... Barra... Sí, también puede ser el gigante gracioso. Todo puede ser gracioso. Voy a intentar hacer el garrador safe. O sea, el garrador sin esto, sin el meme. ¡Bien! Obviamente. Imagina sacar tiempo aquí, tío. Es que, por favor, ¿por qué no corre? ¡Qué puta tilteada! Te lo juro. Muchas gracias por hacer lo que tienes que hacer siempre. Es que voy a perder el team move de manera totalmente injusta. Te lo juro. Totalmente injusta. No voy a hacer nada para evitar eso. El juego es estúpido, de base. Ah, qué rabia, tío. Esto era menos un minuto free. 2.100 horas. Claro que sí. Obviamente. No puedes hacer un speedrun en un juego que no has jugado antes. Sería una gilipollas, ¿verdad? Hacerlo. Ah, qué rabia, tío. Esto era menos un minuto. Esto era menos un minuto. Reset checkpoint. Hay que acordarse. Vale, lo que necesito hacer es... En el gigante voy a utilizar 5 balas de magnum en vez de 6. Utilizaré la escopeta. Porque es que si no, con sal azar pierdo un ciclo. Va a ser muy lento, pero... Es lo que hay. No puedo hacer nada más. ¡Joder, tío! Soy imbécil. Soy imbécil. No estoy concentrándome, tío. No me estoy concentrando. Pues claro. Obviamente. Si no, ¿cómo vas a hacerlo bien? Ahí complicado hacerlo bien, ¿no? Ahí está la cosa. Pues más 15 aquí porque se me olvidó hacer checkpoint a tiempo. Muy bien. Eso de estar jugando con el sub 40 por mi retraso propio, está bien. Asegú. anki. Asegú. 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 sin jugarlo pero como que sin jugar no entiendo en 2010 cuando tenía 11 años en la play 2 con mi padre fue la primera vez no ha perdido tanto tiempo he reiniciado bastante rápido más rápido de lo que pensaba entonces no pasa nada Smile W si un juego me era casual what? porque has porque has que? porque? no vale no tío porque? pero porque? o sea porque haces speedrun de un juego que no te vas a pasar en el canal casual es muy raro eso porque? where is chung? es glitch heavy o sea el juego no te interesa pero el speedrun si eso es super raro pero bueno no tiene nada de malo es un juego de un jugador eres libre de hacer lo que quieras está bien point time safe aquí checkpoint si 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 y tengo que gastar 5 balas de magnum así que aquí quizá pierdo un poco de tiempo espero que el de la lava no me pille al menos moncas no esto es malo lo malo de cuando sube mucho los gigantes con el dia y bajo es que no te atacan nunca tardan mucho en atacarte entonces no puedes esquivarles porque no te atacan no puedes baitearles vale tengo un plan B en vez de utilizar en vez de en vez de utilizar 6 balas de magnum utilizo 2 2 frags nice claro que se pueden técnicamente es un poco más rápido pero un poco más difícil si no estás acostumbrado sobre todo he hecho aquí una buena decisión si pero yo creo que si te acostumbras desde el principio a jugar con teclado más o menos puedes ir puedes más o menos sobrellevarlo la cuestión es cuando sabes que es más cómodo jugar con mando y pruebas teclado y es como que horrible ahí creo que reside el problema pero si yo concuerdo con lo que dice Aiden más rápido pero menos consistente los sculptures no se pueden no son perfectos son aleatorios o sea dependiendo de lo que gires el mouse no son aleatorios pero dependen de lo que gires el mouse y eso no es consistente 100% de las veces obviamente varía un poco y en ciertas zonas puede molestarte por favor no vi por favor por favor por favor no hacen daño pero pierdo mucho tiempo gracias aunque no sé si no tengo garantizado que voy a hacer streaming tan tarde también a menudo hoy es un día muy hoy es un día especial todos los nobis en el aire venga hype esto es increíble están todos vivos oh oh puedo salir puedo salir a un B1 volando al fondo bodyblock by the way wow en serio que memes son estos tío pues tenía aquí un free time save pero voy a perderlo bueno no era free time save era un time save esto no es free esta zona no es free no una polla free no es free ¿He sacado tiempo? ¿Qué? ¿Perdón? ¿De dónde he sacado ese tiempo? No lo entiendo. Vale. Estamos en 39 pays al menos. Si la isla me sale clean, puedo hacer low 39. Puede que incluso sub 39 si sale azar lo hago clean también y el ascensor, pero eso es complicado. Ya, sí, por eso lo digo. Yo hago streaming a la hora de la noche para mí en hora española. O sea, como... Suelo empezar como 8 horas antes de ahora. O sea, trástate 8 horas menos. Por esa hora empiezo. Y suelo terminar 4 horas antes de ahora. O sea, sería para ti de 2 p.m. a 6 p.m. Aprox. Ese es mi horario. Me pillas. Perfecto. Aunque quizá mi horario de generado lo aproveche para hacer streaming más tarde como ahora. O no. Ya veré. Tengo que asegurarme. Tengo que saber de verdad si me es worth. Pero si no consigo ajustar mi horario debería hacerlo. 100%. Y si consigo ajustar obviamente no. 42. Aunque todos lurkers, ¿eh? O la gran mayoría. Todas ahí escondidas en el matorral viéndome con unos ojitos así ojos brillantes. Mira este runner. Está insultándose a todo el rato y despreciándose y perdiendo tiempo de manera estúpida. Porque me gusta. Porque una vez descubrí el término de speedrun dije ¿y este juego que me encanta mucho que lo jugué hace muchos años? Resident Evil 4. ¿Cómo es el speedrun? Y lo vi y dije Hostia, esto es interesante. Básicamente. Creo que es como cualquier cosa que empiezas a hacer por hobby por curiosidad y lo descubres. Yo creo que la cuestión no es atreverse o no. Yo creo que es la cuestión de que quieras hacerlo que te apetezca porque aunque sí, a veces te puede dar miedo o no te puedes atrever pero no es nada del otro mundo es un hobby normal nadie te va a hacer nada por jugar mal y es algo mecánico es practicar y aprender o sea, es un videojuego un videojuego es muy mecánico quizá hay factores de RNG pero eso no tiene nada que ver esos factores le afectan a todo el mundo por igual yo no tengo ningún talento en este juego le he dedicado muchas horas y le sigo dedicando muchas horas creo que eso es lo que me distingue del resto de personas que juego mucho más que la mayoría tienes que hacerlo y no aburrirte si no te aburres pues ya está me has triunfado si te gusta lo que haces porque créeme hacer speedrun sin ganas como yo tuve ciertas épocas con IGN Pro en las que no tenía ganas es imposible o sea, no me imagino a nadie que pueda hacer pbs con esa actitud porque es imposible no tienes ganas no te concentras te has hecho polvo no con la ejecución correcta son consistentes realmente de hecho en este juego son muy fáciles de hacer los glitches el más difícil quizá es el Red Cellot glitch pero puedes hacerlo super safe y tirándolo poco a poco con la incendiaria haciendo un setup muy lento y es bastante consistente también creo que no tropeo pero que se está tomando descansos largos no he visto ningún tut suyo diciendo que tropease creo que simplemente toma descansos largos al igual que hace Frenchy que Frenchy se pasa dos semanas sin jugar y luego vuelve es algo bastante inteligente que no sé por qué no hago yo yo juego hasta tiltearme vuelvo en dos días y vuelvo a tiltearme igual perdón este pelotrol me está trolleando no puedo ver ahora sí Yoshi en menor medida creo Yoshi se toma descansos más cortos pero sí y Ferro pero porque Ferro vive de ello así que no puedo dejar de hacerlo así como así dos meses tampoco hay que irse a ese extremo el pelo me está trolleando ahora Puertchum mejor cuando no juego a ver si mentalmente estás bien ayuda mucho tienes una buena mentalidad y una actitud y estar de buen humor ayuda muchísimo estoy aquí dando ejemplos cuando llevo ocho horas tilteadísimo porque quiero hacer un PB y estoy siguiendo runs de mierda pero oye no me aplico mis consejos pero los digo Ferro creo que no tiene ningún récord ahora creo que tiene alguno de Xbox pero en PC no tiene ninguno quizá bueno no Merchandish si tiene el récord vale pero esa categoría tampoco es tan popular pero si Ferro lleva muchos años haciendo runs de Resident Evil 4 y vive de ello poder vivir puedes la cosa es que no es tan fácil como parece creo que necesitas tener una comunidad muy fiel gracias ganado por trolearme tener una comunidad muy fiel hacerlo durante muchos años ese tipo de cosas es complicado no sabría decirte ahora si literalmente de ahí más alto me trolea menos literal vuelve a hacer a dispararla desde arriba yo que sé es que no sirve dispararla desde arriba porque va caminando y no baja te hace el mismo meme no vas a hacer nada literalmente estoy muy adelante tengo que echarme un poco más para atrás este spot parecía decente ¿qué es? Ha salido bastante decente No ha sido perfecto Pero ha salido bastante decente De hecho Debería haber roto El otro barril No el de la escopeta El de la moción de escopeta Pero bueno Luego descartaré lo que me sobre Voy a ir save de momento Tiene mucha rejugabilidad No sé por qué Pero la tiene Aunque es un juego muy ideal Y es entretenido A mí me pasa lo mismo Yo me lo rejuegué muchas veces De pequeño Un montón de veces RIP Nice Me falta lo difícil Nooo 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 No me dio tiempo No pepe hands Rip time save aquí Bueno voy a perder tiempo No voy a sacarlo Y obviamente ahora No me hace el patrón de ataque Hola Por favor Gracias Ah que pena Voy a perder como 15 segundos aquí Es difícil Es difícil Pues al final Quizá no haré ni sub 40 Me voy a partir el culo Si no lo hago Yo no recuerdo exactamente Lo que sentía Pero me daba mucho miedo Si El pueblo Los doctores salvadores Me daban mucho miedo Los iluminados De hecho Creo que los monjes Lo que menos miedo Me daba Me parecía muy raro Pero no me daba miedo Sus cánticos Yo no recuerdo eso Que me diese miedo Realmente Quizá Quizá no lo recuerde Pero no No tengo ninguno No me suena Se están suicidando Tío Mira como sube mi DA Pero que cabrones Escucho al fondo Que se embonen Por la dinamita Me quedo con cara De huerchan Que he ganado Dos más trolls Te lo juro Que sube La dificultad Del juego En normal Sube Lo que es el DA Hay uno que está vivo Al Naki Si Si en normal O en fácil Mueres muchas veces La dificultad del juego Baja muchísimo Los enemigos Son más débiles Son más lentos Te atacan más tarde Los bosses Tienen menos vida Te atropean Mejores objetos Y si matas Un montón de enemigos No te mueres Esquivas todo Sube la dificultad también Sí Ahora mismo Es en 3151 Hola TTV Barra baja Yurmon07 Sube la dificultad En cuanto he visto el tiempo que yo estoy mirando me entré al sueño Hacemos un socialiting, chavales Me preparo un sándwich y cenamos todo Media de 40, huérchan Si no sois bots y sois unos lurkers os amo a todos Gracias por verme Os adoro Hoy hemos duplicado mis media de bugers por vosotros Os amo Leyendas Fieras, titanes Cracks, mastodontes Prontosaurios Sois todo lo mejor que hay Con 7 o 8 años lo jugaste jugaste siendo muy pequeño Yo lo jugué con 11 y así me daba cojones 10 o 11 años lo jugué yo por primera vez Se me hizo muy duro también Jugar mercenarios Si alguien paga una recompensa lo haré Pero si no, no Tenías como 9 No sabéis que voy a escorrer Curioso Sí, 20 horas Yo tardé bastante más No sé cuántas pero muchas La clave se hace es haber hecho antes el Wild Follow Me Ashley, por favor Eso ha sido muy raro pero hasta no he perdido tiempo Para sorpresa de todos Eso es de malo Spanish or English, please Español y inglés, por favor Gracias Cinco avisos Es que no me apetece banar a alguien porque no entiende mis avisos Pero es que, tío No quiero ahora banear a gente Me da pereza Estoy cansado Estoy cansado Voy a hacer esto por seguridad Ese ganado me ha detectado por algún motivo Pero bueno No debería pasar nada Guau El DA se nota, eh Madre mía Me ha costado Me ha costado Baitearle Me ha costado mucho Baitearle Me ha costado muchísimo Ha sido ultra moncas eso A ver cómo me sale este tío Venga Vamos Moncas Super moncas No voy a haber curado a Ashley ahora que me doy cuenta Ha sido un fallo gravísimo curar a Ashley Voy a perder aquí tiempo Mucho tiempo Exacto Exacto Azul Y hay mil puntos con esa mierda Lo tonto No voy a perder Vale, tengo que bajar el DA ahí en la segunda fase. Por debajo de 1800 sería lo ideal o 1600, algo así. ¿Cómo veo que las skills que suceden aquí cuentan para tu DA aunque tú no hayas hecho nada, por ejemplo, con ese ganado? Es una pena. Supongo que ahora estoy muy cansado como para banear a alguien. Y más aunque no tengo ningún mota en el chat, pues... ¿Puedo moverme, por favor? Ya, es que realmente la gente que habla en portugués de primera son brasileños. Ya es que difícilmente ese tipo de personas van a entenderlo. Algunas sí, ¿no? Pero la mayoría no, por desgracia. No sé el idioma como tal. El problema es la gente que no entiende el hecho de que estás en un streaming de un idioma que no es el tuyo. Que tienes que hablar ese idioma. Por lógica. Yo no voy a un streaming alemán a hablar en español. Porque es un streaming alemán. Y yo no sé alemán. Pues no veo el streaming. O si lo veo, no comento. Porque estaría molestando. Sí, Jon Snow. Pensé que este me quite un poco de vida. Demasiado poco. Debería haber recibido un hit más, pero bueno. Sí, eso también pasa. No somos el único. Brasil no es el único caso. Brasil no es el único. Eh, ¿estás creado? Hace ocho horas y media empecé el streaming. Es quitando las ranas de Final Fantasy X que hice. Las dos ranas que hice. El streaming más largo que he hecho. El tercer streaming más largo. El tercer streaming más largo que he hecho en mi vida. New Record. Todos no, pero casi todos. De cinco o seis días a la semana de media, diría yo. Sí. Resident Evil 2 Remake. He jugado bastantes horas en streaming haciendo runs. 20%. Y tengo la intención de jugar Resident Evil 3 Remake en streaming también. Hice un par de ranas de Final Fantasy X como acabo de decir. Y tuve una época en la que era speedrunner de Bride of Persia, pero no duró mucho. Fue como un mes... Fue como tres meses salteados. Tres o cuatro meses salteados. Principalmente de este juego. El Red V no... Si alguien quiere que juegue al Red V que pague las 500.000 pesetas y yo lo juego en streaming. Pero no me interesa jugarlo de base. Al igual que el 6 y el 7. Ahí están las recompensas para que alguien las pague. Les pongan a grindar moneda. Porque yo... No me ha llamado mucho el juego. Hombre, Shave, tú por aquí aún. ¿Qué tal? Hombre, comrade. hoy es un día especial no es el trimar tanto están las estructuras glitcheadas porque instalé un mod y no desinstalé y está un poco raro pero no afecta nada a la jovenidad de hecho el mod está desinstalado pero por algún motivo sigue pasando este error curioso no, es que miedo no pasa nada instale el HD proyecto hace tiempo y cuando lo desinstalas suele estar ese problema no estoy seguro Aiden va a estar muy ajustado si tenemos un buen U3 sin dive 100% o casi 100% 90% si no va a estar super tight pero creo que es posible aún con todo pero va a ser super tight super tight super ajustado super difícil sí exclamación YouTube o vas a los paneles y haces clic en el panel de hecho mi canal principal de YouTube hago vídeos que no quiero decir ¿cómo lo explico esto? bueno antes que nada lo tengo que reiniciar aquí hago vídeos editados y ese tipo de cosas y varios vídeos que son grabaciones pues estoy empezando a hacer mi canal principal de YouTube algo como como un canal de YouTube más o menos serio trabajando en los vídeos y ese tipo de cosas no solo subiendo runs así que recomiendo ver mi canal de YouTube principal y si solo te interesa ver las runs resubidas ahí está mi canal secundario o si quieres ver runs antiguas ve a mi canal principal porque aún tengo runs antiguas ahí subidas enteras ¿what? hola Ninetales sí esta run ha sido terrible pero sí está viva esta run es terrible pero mira para ti tú lo tienes free Ninetales haz 1.38 1.37 lo tienes super free adelante hazlo estoy esperando sigo esperando se hace 3 Vladimir 3 no 2 ni 4 3 importante que sea ese número menudo guarro ese truco ha sido irregular sí sí lo he jugado de hecho he hecho runs he hecho speed runs el juego está bien no es mi favorito pero está muy bien es un buen juego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sí por fin por fin por fin por fin por fin nice nice lo tenemos tenemos aquí sub 39 pace sub 40 pace ya lo acabo de decir en mi canal principal verás encontrarás runs antiguas y en mi canal secundario encontrarás todas las que he subido recientemente en youtube si es lo que preguntas que a lo mejor me estoy equivocando box light estamos en pace ajustada pero estamos en pace claro esa es otra opción pero no resumo todas no destaco todas eso sí yo te tuve yo te tuve ¿lo has hecho apuesta así de mal o como? supongo que sí hola clashheart nice what what ese ese instant climb ok 140 05 pace no me hagas llorar por favor hola mi cosa ya no en serio tío en serio a un pixel estás de broma al menos hecho al menos no al menos no me he pasado esta vez me he quedado muy corto más bien me he quedado corto no me he pasado con 41 es raro no sube ni baja es muy raro no entiendo nada no ahora mismo no más que este sí pues nada esta run ya se fue rip su 40 rip su 40 100% si creo se nos dedicase a caminar todo el rato me da tiempo a golpearle no me da tiempo a mashearle literalmente no me da tiempo crosser con el di ahí bajo es imposible te lo juro es cáncer puro qué pena de pace se jodió todo se jodió el sub 40 literalmente voy a hacer una debería haber seguido la run debería haber seguido la run de la isla realmente era mejor pis que esto casi creo que no llego y si llego voy a estar muy ajustado no estoy seguro ¿cómo ha hecho un gold con esta mierda de 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 krauser qué está pasando vale no entiendo nada no entiendo mi pb ¿cómo? ya pero no así recuerda que mi yo pensé que mi pb era mejor krauser es difícil no me acuerdo no me acuerdo Aiden practicándose que me pasó pero sin practicar en la run no me acuerdo ¿te acuerdas tú más que yo literalmente ahora mismo? ¿te acuerdas tú más que yo? no me acuerdo con más ganas de mejorar esta run no me puedo mover literalmente a mí no podía hacer nada gracias por no darme tiempo a responder el juego bien hecho buena mecánica este jones no este ¿cómo está muerto ese hombre? vale Mike se está garchando a todos de referencia sí realmente creo que así funciona aunque también he de decir que juegué pocos años después en la Nintendo DS el Resident Evil de AdSide Lens que es como el Resident Evil 1 pero adaptado para la Nintendo DS y me lo pasaba bien y me daba miedo la cosa es que no sabía avanzar me quedaba atascado al principio en la mansión porque era malísimo Aiden sabes que es gracioso que hubiese crasheado aquí ¿te imaginas que hubiese crasheado aquí? ocho horas streameando para que te crashe me parto la poña me hago jugador profesional de Tetris si me pasa eso te lo juro me voy al puto Tetris que os den por culo a todos que le den a las runs que le den a todo yo quiero jugar al Tetris al Tetris sí si hago sub 40 no grindo más esta categoría 100% sé que dije hace tiempo sub 39 pero pensé que iba a ser menos tortuoso el camino y no lo es es muy tortuoso es muy duro es muy duro Literalmente no puedo hacer aquí nada Aquí no puedo hacer nada O me como uno O me como un hit O me como otro Ahí no puedo hacer nada En serio En serio Tiene que ser este ganado Específicamente este No otro Este Este ganado Tiene que ser No otro Este 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 Forhead Ah Yo he dejado tanto el día Que no No me baja más Que no Ya puedo esquivar los ganados No hay nadie aquí Pero no están todos los ganados Si no hay Arriba voy a pocos ganados Relativamente Pues creo que acabo de perder El sub 40 ¿O no? Pero casi No pero casi Básicamente No pero casi No sé de qué te refieres Ahora mismo Vagonete ha sacado Bien el comando Pero se sigue cayendo El personaje Ah bueno Vale Si Tienes que echarte para atrás Y esperar un poco Como esperar Como Un par de Medio segundo Algo así No tiene que ser instantáneo No puedes masear Sí Tienes que esperar A que Tienes que verlo caer Tienes que ver Que pierda altura Eso es importante Eso es importante Es el mercader normal No te hagas ilusiones No te hagas ilusiones Sí porque hay dos maneras distintas Depende del frame rate Que juegues Y la versión Y si juegas sin ditman O con ditman Hola Caín ¿Qué tal? Vadir si es por aquí Bueno Tú eres de México Así que es más normal No has de dormir ya Pues vete a dormir Nunca te haya sido Perfecto Debería estar finiquitado con esto Espero Si no GG Sí Tengo que darme prisas Para no perder el ciclo aquí Vale Perfecto Sub 40 Pog Nunca he dicho Nunca jamás he dicho Que caería sub 39 Jamás he dicho eso Siempre he querido Sub 40 Nunca he dicho Sub 39 Nunca jamás Hoy voy a dormir Como un rey Con un 1.39 Y no con un 1.38 Pero como un rey Qué puerco Hay Ninetales Ah no Ninetales no Hay Ninetales también Pero no por eso Que me mato Que me mato Casi me mato Casi tiro por la borda 8 horas de run Aaaaaa 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 Ffff Fff 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 Anagyn, is that you? Fff Finally The line's jack free Fff Hey hun No Fff Forget the glasses What's the status of the mission? I've rescued the subject We're returning home You did it, Leon Thanks Le dedico esta galletita a todos vosotros. Mira esta mierda, mano. Mira esta mierda, manito. 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 Gracias.